Hemos detectado que la gente tiene problemas con su teléfono y la batería. Así que en Energizer hacemos teléfonos con largas baterías para que los usuarios puedan utilizar sus teléfonos sin límites. Tenemos como 26 modelos. El teléfono que tenemos aquí tiene una batería de 18.000 mAh. Es la batería más larga del mercado ahora. Y el teléfono dura como 50 días sin usarlo, una semana usándolo y se puede ver como dos días de video non-stop. Para cambiar la tecnología, tenemos que ayudar a los producadores de batería a encontrar nuevas tecnologías que pueden ayudar a cargar rápidamente nuestros teléfonos. Los eléctrodos basados de grafín, que son la base del supercapacitor, pueden ayudar a aumentar la densidad energética. Y estamos trabajando en resolver este problema y emitir los supercapacitores que pueden, de alguna manera, reemplazar o ser complementarios con la tecnología de batería y la batería y la batería. Y en el contexto de dispositivos flexibles, el grafín puede realmente jugar un papel importante en desarrollar flexibles baterías y supercapacitores. ¿Qué es el teléfono de la batería más larga 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 de la batería más larga? Gracias.